Desde la dirección, nosotros inmediatamente que esto sucede, enviamos notas al señor intendente para que nos informe de cuál es la situación, cuál es la propuesta que están haciendo. De hecho ya un poco tardío porque la obra ya había empezado y nosotros dentro de la dirección, o sea del ente cultural, no teníamos ninguna información. Ahora, el procedimiento es enviar el proyecto al seno de la Comisión de Patrimonio Cultural quien evalúa las posibilidades de llevarlo adelante y en ese caso cuando ya tiene la evaluación y dictamina lo hace por escrito. Esa autorización por escrito es la que necesita la intendencia o el área que desarrolla estos proyectos para poder recién iniciar. De hecho acá, como bien dije antes, la obra ya estaba comenzada. Entonces esto ha generado un desencuentro, la gente está molesta, no quiere que se pavimente lo que es espacio verde. De hecho como los tucumanos sabemos que estamos en déficit con los espacios verdes. Indudablemente contar con que nosotros debiéramos tener ocho metros cuadrados por persona y que no los tenemos, entonces perder un árbol es mucho. Bueno, pero vamos a ver, por ahí el proyecto puede ser bueno, puede ser, nadie va a decir que no se puede hacer un planteo nuevo adaptado a las realidades que vivimos, pero sin duda eso tiene que estar consensuado. ¿Y cómo va a actuar la Comisión, la Dirección de Patrimonio? Bueno, la Comisión de Patrimonio Cultural, ya estamos esperando las respuestas de los proyectos que se han iniciado y los que vengan, ¿no es cierto?, para poder sentarnos a hablar sobre ese tema. En realidad lo que debiera suceder es que debieran pararse las obras porque, bueno, porque no están con la autorización pertinente. Perfecto, desde la municipalidad aducen de que es una manera de darle tranquilidad a los vecinos de la zona, de mejorar la vida. Es que a lo mejor el proyecto es bueno, lo que pasa es que no lo conocemos, no sabemos de qué se trata, ¿no es cierto? Entonces mal podemos nosotros opinar sobre algo que no conocemos. Y obviamente las denuncias de los vecinos habrán visto hoy la Gaceta, donde está claramente expresado que no están de acuerdo con que se haga así sin informar a nadie.